No sé por qué, ni para qué, que estamos vivos, y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo es la vida, que me cobró, un micro cruz, me hizo rebotar, momentos en vida, y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo es la vida, que me cobró, no sé por qué, ni para qué, ni para qué, que estamos vivos, y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo es la vida, que me cobró, un viejo cruz, me hizo rebotar, momentos en vida, mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo es la vida, que me cobró, 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 que